Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonriente Quisiera Hola panditas como estan? Bienvenidos a un nuevo video de hoy chicos Lewis Capaldi With you the best Espero que lo hayan pronunciado bien Me dijeron que me reaccionara Y que tengan cuidado tambien No se Me van a llorar I don't know Ok let's go No chicos hay un perro claramente Me van a llorar Los voy a matar Ok Tranquilete Es que se parece a mi perro al que murió No 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 Para No 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 Es que no está más Que alguno de los dos se muere Hablemos de la voz De Lewis, que increíble O sea, es brutal No lo conocía No quiero llorar, por favor No, 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 no Es como amistad No, 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 no. No, 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 como que sería el problema, no chicos No, no esperaba yo No chicos, un perro nunca va a ser el problema de un humano El humano es el que a veces está mal Y muchas veces lamentablemente se las agarran con los perros No, pero ahí esperamos en las tumbas No, pero ahí esperamos en las tumbas Menos mal yo lo agarró el chivo a este Ay chicos, no, no, no Es que ver videos así es como No me puedo controlar, mil perdones Es obvio que lo iba a extrañar chicos Eso siente No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Murió el perrito al final No, no, un horror este video Me la pasé llorando prácticamente A ver, ahora estoy más tranquila ¿Qué videos son? Por favor Una letra Un video Sinceramente Los animales sienten Por más que todo el mundo diga que no Ellos sienten posta Y Es muy duro Ver que Tanto el perro Como su dueño Se van No Duele muchísimo Y Es algo que sí Que claramente Lo vas a superar Pero Siempre los recuerdos van a estar Vayas a donde vayas Mires donde mires Cada rico de tu casa Es como que Un pedacito de él siempre queda Y Nada chicos Es una voz increíble la de Lewis Wow No esperaba un video así Y posta Es Termino este video acá Y posta que Un perro es Un amigo tan fiel Que Por más que Uno lo rete O cuando llega del trabajo Ellos siempre Están ahí para vos Siempre te van a perdonar Porque Nacieron Siendo amor Nada Por eso Se van antes ¿No? Porque No tienen que ser Como nosotros Ellos la palabra amor Ya la tienen Implementada En su corazón Nada No tengo más nada que decir Chicos Me encantó No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye Gracias por ver el video.